Título para Maccabi, Juan Pablo. Bueno, con un banquito prácticamente, Juan y Ducasse. Primer título, felicitaciones. ¿Qué sentís en este momento? Alegría, alegría. Y bueno, la verdad que estoy muy contento por todo el equipo, por todos los que formaron parte de esto, porque fue un trabajo durísimo durante todo el año, que nos lo merecíamos, nos lo merecíamos cerrar con esto y cumplimos el objetivo que nos planteamos. Fuiste importante durante el año en la rotación y tuviste, si se quiere, entre comillas, una revancha especial en esta serie, en un partido en el que entraste y fuiste fundamental. ¿Qué viviste ahí? Sí, creo que bueno, como hablamos siempre, estar preparado para todos los momentos. No me tocó estar durante un tiempo, alguna seguilla de partidos, estar, me refiero a jugar muchos minutos, pero bueno, siempre apoyando a los compañeros. Mis compañeros tienen un gran trabajo y bueno, creo que nos lo merecemos y nos merecemos esto que está muy bien. Agradecerle a quién, festejarlo con quién. Primer título para vos, nada menos. Y bueno, agradecerle a mi familia, a mi novia, que siempre me apoyaron en todo, estuvieron en todos los momentos y bueno, muchas veces son cosas que no se ven, cosas que no están dentro de las luces y todo lo demás, pero son extremadamente importantes para todos nosotros, para los jugadores, tener ese soporte de la familia, ese soporte de la gente que uno quiere para poder salir adelante en momentos complicados. Felicitaciones, Juani. Muchísimas gracias. Ahí está.